¡Felices estamos! ¡Felices estamos! Y cuando yo no conozco aquello que digo que amo, ¿qué pasa? Es algo pasajero, es algo de emoción, es algo que solamente se vive temporalmente, cuando vienen los problemas, cuando vienen las situaciones difíciles, eso ya no pasa a ser la fortaleza, esa estructura que yo necesitaba como persona. La Biblia, palabra de fortaleza, palabra de conocimiento, palabra de instrucción. Palabra santa. El programa de hoy tiene esa línea. Así es. Es la palabra de Dios luz para mí, es la palabra de Dios eso que me guía cada mañana para yo tener un patrón. Vámonos a Timoteo, es el libro que él tan maravillosamente relata. Y nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Hermano, no vamos a poder tener la capacidad, no vamos a poder tener los dones que tanto pedimos, Islita. Así es. El discernimiento, la sabiduría, la fortaleza que mencionamos hace un segundito en este mundo que nos da tan de frente. Es que si decimos que la Biblia es nuestra guía, nosotros no podemos seguir una guía si no la conocemos, si no la leemos, si no nos adentramos. Y bien decía Benito, así como es el objetivo de la palabra de Dios de instruirnos, así mismo es el objetivo de siguiendo sus huellas. A través de la palabra de Dios están basados todos los segmentos que aquí nosotros les regalamos. Y cada invitado viene siempre con una palabra también que proviene de la palabra de Dios de la Biblia. Señores, nosotros no nos inventamos nada. La palabra está ahí. Nosotros somos simple y llanamente canales. Y por eso nosotros lo que queremos a través de esa instrucción es que sus corazones crezcan, su vida mejore y así cada vez más usted se acerque más al Señor. Dale pequeños instrumentitos, pequeñas herramientas para poder luchar y poder echar para adelante y crecer en bendición. Pero óigame, si usted quiere tener una verdadera bendición, amárrese, apeguese a esto que Lita le va a decir. Ese es Salmo 119, Lita. Oye, qué lindo, oye, qué lindo. Que la palabra de Dios es una lámpara a mis pies y una luz en mi sendero. Amén. Definitivamente la palabra de Dios ilumina todo lo que tú haces. La palabra de Dios te va a dar luz para tú saber cómo actuar, cómo manejarte y siempre pregúntate, ¿qué haría Jesús? No, espérate. ¿Qué haría Jesús? Señor, si a usted le acaban de votar del trabajo, si le acaban de calumniar, si a usted le dijeron que su marido o su esposa anda por ahí haciendo tal y tal cosa, busque inspiración divina. Váyase al Antiguo Testamento. A mí me encanta la relación que tenían esos siervos con Dios. Lo vemos en el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento no es relación de tú a tú. Así es. Busquemos la sabiduría de Dios para poder hacer un trabajo digno, ser personas no mediocres, poder echar para adelante a nuestra familia. Así es. Y tanto nuestro país, esa Biblia en el medio de la bandera. Necesitamos instrucción, necesitamos mejorar, necesitamos un guía, una guía. Y la palabra de Dios es viviente. Por eso tenemos en este programa invitados especiales que nos van a hablar. Tenemos, vamos a hablar de Cáritas Dominicana, señores. Sí. Esa institución que por siempre, por tantos años ha estado dándole la mano al necesitado. Empujando totalmente buena. Y es una copia realmente. Ellos salen de la palabra de Dios es donde dice. Y también tenemos a Melchor. Melchor Malonado nos acompaña para traernos un mensaje precioso. Un mensaje precioso, pero también nos va a hablar de algo. ¿Tú sabes lo que es? Be on. Ay, óigame. Be on. Tiene un proyectito sabroso. Melchor, Melchor, nada más joven. Pero óyeme esto y que be on. Cualquiera quiere que sea mucho chico. Oye, en inglés. Pero quédate. Pero quédate. Quédate. Es proyección. Señores, vamos a tener un programa ungido. Un programa lleno de luz y lleno de bendiciones. Quédate ahí y no te pierdas ni un instante. Que el Señor bendiga y ilumine tu vida. Luz, ese camino. Tras sus huellas lo encontrarás. Dar, tú. ¡Verdad! ¡Verdad! Gracias por ver el video.